Pues buenas tardes a todos, creo que esta afluencia masiva de público con Robora que estamos ante uno de los principales autores de las letras en estos momentos en España Fernando, bienvenido a Valladolid, antes de nada Gracias, con mucho gusto Vamos a empezar directamente hablando de las ruedas, si te parece Uno de los comentarios más repetidos que he tenido ocasión de escuchar por parte de quien ha leído Patria es que gracias a tu obra la gente ha tenido oportunidad de conocer mucho mejor lo que durante cuatro décadas ha sucedido en el País Vasco Definitivamente ha trascendido mal al resto de España, bajo tu punto de vista todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo en Euskadi ¿Qué nos hemos perdido? A tu juicio, quienes hemos visto desde la distancia lo que allí ha pasado o sigue pasando No, bueno, no creo que merezca a nadie ningún reproche Lo que ocurre es que dependemos directamente de lo que nos cuentan La idea que podamos tener de lo que ocurre en lugares que no son aquellos donde habitamos pues nos llegan por medio de la televisión o de los periódicos y entonces lo que vemos ahí o lo que leemos, por regla general, es lo más espectacular De hecho yo tengo también una vivencia personal con respecto al terrorismo sobre la que suelo hablar un poco para explicar que con frecuencia existe una especie de membrana entre nuestra percepción y lo que ocurre en realidad Hay un hecho que ocurrió en el año 84 que a mí me rompió esa membrana Pensemos que, no sé, ponemos el telediario y nos dan noticias sobre 48 muertos en Afganistán Al día siguiente nos hablan de 37 muertos en la ciudad de Siria A continuación viene el deporte, luego la información del tiempo Es decir, no podemos pensar que un individuo puede digerir, asumir enormes cantidades de realidad Incluso cuando esta realidad es trágica o es dolorosa Y solo citar al respecto, porque también me ha pasado lo mismo, que acabas de mencionar Que en el año 84, ETA asesinó al senador Enrique Casas Y esta fue la primera vez en mi vida que murió un atentado de una persona a la que yo conocía A la que conocía personalmente, o sea, yo no tenía trato con esta persona, pero teníamos amigos comunes Entonces, ya solo por ese hecho, mi vinculación con la víctima era grande ya Y quizá por esto, bueno, lo asesinaron a mi ciudad natal, San Sebastián Y quizá por esto, porque sentí una especie de vinculación, o quizá por curiosidad de jovencito Fui a ver cómo introducían el ataúd con su cadáver reciente en la Casa del Pueblo Del barrio de Gros de San Sebastián, un barrio que no era el mío Y vi, pues, a unos representantes políticos Estaba mi librero, por ejemplo, era uno de los que llevaba el féretro Es decir, personas conocidas, personas de izquierda, por cierto Y lo introdujeron en la Casa del Pueblo Recuerdo que llovía, que estaba oscuro Y me dije a mí mismo, apenado, me dije que algún día yo escribiría sobre esto Así, sobre esto, sin concretar exactamente qué ¿Y qué significa escribir sobre esto? Fundamentalmente responderse a una pregunta Que no nos la dan ni los periódicos, ni los libros de historia Y es, ¿cómo? ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿qué supone, desde un punto de vista inmediato, psicológico, cotidiano Que a uno le arrebaten al padre, por ejemplo, un pistoletazo ¿Qué supone, o cómo se vive el hecho de tener un hijo que ingresa en una organización terrorista Y mata a otras personas, no? Responder a esta pregunta creo yo que es la función de las novelas, de la ficción Y de hecho, las novelas se emocionan Si están bien hechas, naturalmente, si son verosímiles Si se parecen a la verdad o a la realidad Porque nos dan esta perspectiva inmediata Que interpela directamente al lector Entonces, uno lee novelas y de alguna manera visita violas ajenas Y se pregunta, a lo mejor, ¿qué habría hecho yo si yo fuera esta mujer? ¿Cómo me habría comportado si me hubiera ocurrido esto? Lo que da la ficción es la cotidianidad Eso es lo que un ciudadano español Que haya podido vivir lejos del lugar de los hechos, vamos a decir Se ha perdido De todos modos, en realidad se tomó la molestia de llevar sus acciones Al mayor número posible de lugares ¿De acuerdo? Y luego viene el tiempo y luego vienen los mejores Y también nuestra vida privada terminó Y tenemos que atender a nuestros hijos Y ir a trabajar Y tampoco podemos estar todo el día pendientes de un hecho Pero en cualquier caso, algo Hemos tenido que perdernos para Que a pesar de todo el bombardeo informativo Permítame la expresión Que hemos estado recibiendo durante décadas Hayamos descubierto cosas nuevas A través de su novela Y la sociedad váscar ¿Qué ha perdido por haber vivido todo esto durante tanto tiempo? No me gusta hablar de la sociedad ¿Por qué no me gusta hablar de la sociedad? Porque para hacerlo tenemos que ponernos un poco en el borde de la plaza Y mirar a los demás en su conjunto Entonces se pierden los rasgos faciales Se pierden los nombres Y eso es justo lo que el escritor no debe hacer Es decir, nosotros los escritores de literatura Debemos ir a la dirección contraria Es decir, entrar en la multitud Y fijarnos en los rasgos singulares En fulanito de tal En la chica aquella que tiene 27 años Y tiene una enfermedad O como dice el amor del perro Es decir, nosotros tenemos que devolver La singularidad a esa gente Que vista desde fuera parece un montón Y lo llamamos la sociedad Entonces si uno entra en la sociedad básica Es decir, en la gente que está ahí Se da la cuenta de que hay Multitud de sensibilidades De percepciones, de sentimientos De convicciones Y claro, tampoco podemos contar la vida de todos Entonces hay que seleccionar Lo que yo hice fue seleccionar nueve protagonistas Para escribir Patria Pensé que nueve me daría la posibilidad De trazar un dibujo No total, eso es imposible Pero relativamente complejo Y alrededor de estos nueve personajes habría otros Con lo cual al final el lector Si yo no he sido un chapucero Pues tendrá la impresión De que ha conocido de cerca Esto que llamamos una sociedad El próximo día 8 de abril Si se cumple lo anunciado ETA va a desarmarse Lamenta no haber podido introducir Este hito en su novela Este hito todavía no se ha producido O sea, primeramente hay que ver En qué consiste esa hito En unas pistolas oxidadas O se trata simplemente de una escenificación Vamos a esperar tranquilidad Pues no tenemos prisa O sea, yo entiendo este deseo que hay En muchos lugares Porque esto termine de una vez O al punto final Y nos dedicamos a otras cosas Pero yo creo que Podemos tener un poco de paciencia Y esperar a ese día Y ver si esta gente Que nos ha mentido tantas veces Y nos ha hecho tanto daño Si cumple con esto que han dicho Y ver qué ofrece Y después ya nos haremos Una composición de lugar Y opinaremos En todo caso Esto huele bien Vamos a decir Esto tiene el aspecto De ser un paso más Hacia lo que podría ser el final Pero esto no es el final También nos podrían Ahí escenificar No sé O tratar de persuadirnos De que no han sido derrotados O de que tienen Aptitudes para la generosidad Entonces ¿Cuándo bajo su punto de vista Podremos concluir Que ha llegado el final? Yo creo que Para los que hemos vivido Este asunto Y lo hemos sufrido El final Será el final De nuestra vida Por ejemplo Bueno yo Me he acercado Cada vez que he podido A víctimas del terrorismo Y yo sé que jamás Dejarán de ser víctimas Uno nunca dejará De ser huérfano O viuda Esto no se termina nunca Algunas Víctimas Cuentan Que si podrían tener La sensación De que algo se cierra De que un círculo se cierra La figura del círculo Me parece muy adecuada Bueno no tiene principio No tiene final Y entonces Si eso se produjera Por ejemplo Si se les pidiera perdón No un perdón masivo En medio de la plaza Con fotógrafos Si uno 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 Esto es muy subjetivo Que ese círculo Y entonces Dicen Podrían quedarse A solas Con su dolor Pero eso no se termina Ahora La sociedad La sociedad Es imparable Vienen nuevas generaciones Con nuevos horizontes vitales De hecho Estos días Se hacen Encuestas por la calle Y este asunto Del terrorismo No está entre los